Hola chicos y chicas, yo soy Inquisidor15000 y estamos aquí en un nuevo video, espero que la pasen muy bien y comencemos. Bueno, de lo que se va a tratar el video es que vamos a seguir explorando la isla de los dinosaurios, así se llama el mapa. Y pues como pueden ver, estamos justamente donde nos quedamos en el último episodio, que si no lo vieron, los invito a ver. Pues estuvo bastante chido, de hecho por fin encontramos a Bob el científico y ahora tenemos que completar la misión del padre de Maggie o algo así. Bueno, pues vamos a ver que es lo que dice aquí, que de hecho ya lo he traducido para que no se les haga pesado y vamos. Pero antes cierro esta puerta. Bueno, número uno dice, está hablando, dice Maggie, Maggie es la que está hablando en este momento. Hey, gracias por venir, Bob dijo que podrías ayudar. Número dos, Jerry, mi padre salió a buscar algunos huesos. En la tres dice, es por su trabajo, él está trabajando para el laboratorio como arqueólogo. Número cuatro, dice, de todos modos él dijo que volvería ayer, pero nunca vino. Número cinco, esto no es como, esto no es como él, o más bien querrá decir, esto no es algo que él haría. Nunca desaparecería sin decirme. Número seis, amo a mi padre, puedes ayudarme a encontrarlo por mí. Y como somos buena gente, lo vamos a hacer obviamente. Y pues a ver, aquí dice, presiona el botón para aceptar la búsqueda del padre desaparecido. Así se llama la misión. Bueno, pues lo presionamos. Misión aceptada. Esto no lo traducí. Ah, bueno, creo que aquí dice los marcadores. Así. No, es que esta parte no la llegué a traducir, porque obviamente no había presionado el botón. Bueno, vamos a seguir antes. Mira lo que nos lleva al dieno. No, ok. Ok, pues ya nos vamos. Y aquí dice, tomar un bote del baúl y colocarlo en el agua. Después, tomar un... Ah, no, 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 perdón. Sigue las flechas en el agua. No veo ni... Ah, sí, ahí están las flechas que al parecer ahora son de color verde. De hecho, floca de cuarzo, ah, sí. Lo vamos a dejar, tomamos un bote. Yo digo que por si acaso dos. Y pues ya. Porque no tenía otro, no. Ok, colocamos el bote y nos vamos. ¿Qué pasa? A ver. Ah, sí, sí, sí. Olvidé que no soy muy bueno con los botes. Muy bien, ahora sí. A ver. Según esto es... ¿Para dónde era? A ver, ¿hacia dónde es? Ah, hacia acá, hacia acá. A ver, ¿cómo? Es que estos botes no me gustan porque... Hay que estarle moviendo y todo eso. O sea, como en las... ¿Cómo les explico? Les explico. Es que está muy complicado. De hecho, vamos a meter... A ese, ¿por qué no le vi? Y listo, muerto. Siento que hasta mejor me voy a ir nadando porque... Si no, aquí me quedo la media hora. Bueno, por si acaso vamos a ir así. A ver. Ah, sí, mejor, mejor. Nos atacan. Bueno, aún no. Nos ha llegado a atacar. De hecho, sacamos el arco. Listo, muerto. Supongo que aquí ya nos bajamos. Ah, no, no era ese botón. ¿Qué botón era? ¿No era? ¿Qué se me bajaba del barco? Mmm. Ay. Es que... No, no, no. No era ahí, no era ahí. Sí. En la B o en la C. Aquí se ve. Un segundo, por favor, que ya ni siquiera... Me acuerdo cómo era que se bajaba del barco. No, no era ahí. No. ¿Es en serio? Estas cosas nada más me pasan a mí seguramente. Ay, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo era que se bajaba, chingido? Perdón, perdón. A ver. A ver, vamos a ir a ajustes que ya ni me acuerdo cómo era que se bajaba. Dice, a ver, un segundo que se me está atrabando aquí, ok. Teclado y mouse, teclado y mouse. Usar, colocar bloques, anotar objeto. Agachar, volar hacia abajo. Ay, en serio, las tonterías que hago, me paso en serio. ¿Cómo era que me había...? Ay, sí, soy tonto. Era con espacio y era con la que salto. No, en serio. Dice, visitor, park, you, board, what? Bueno, nos saltamos eso. Seguramente, bienvenido al park o algo así. Al parecer, vamos a necesitar dinamita. Ok, en serio, en serio, o sea, yo tengo todo traducido para no hacer el video tan largo y me pasa esto, ¿es en serio? Creo que dice, se escucha una voz en la casa o algo así, no sé. Oh, ya. ¿Quién será yo? No es posible. No es posible. Bueno, esto sí lo voy a traducir. Eso sí lo sé traducir. Leer el texto primero y luego entre. No es posible. En serio, la mala suerte siempre está de mi lado. A ver, ¿qué hay aquí? A ver, vamos a ver si podemos traducir algo. Jerry está chetiendo por alguien o qué. Se han escuchado voces extrañas. Checar, creo que dice checar a otro sitio y checarlo en grupo. Esto no sé qué digan. Fuerza de Jerry o algo así. No sé. I-hat, escape. Fin your stone mate. Supongamos que dice así. Hay que buscar al padre de Jerry. Al padre de Maggie, que es Jerry. Creo que hay un ruptor. Suelto. Bueno, ya vamos a seguir. Sí sé que primero hay que leer esto. Pero ya saben, no quiero hacer el video pesado. Así que, pues ya. Nos vamos. Bienvenido a mi laboratorio. Bueno, a ver, sí. Este spawn no tiene nada de al parecer. Dice... Traumage. Raptor. Volvés. Ok. ¿Habrá que presionar algún botón o qué? Good luck and take care of your raptor. Good luck and raptor. Ok, aquí. Ah, supongo que hay que poner al parecer estos huevos. Que de hecho... A ver, voy a cambiar. Esto lo cambio por acá y... Esto mejor lo voy a dejar. Ok. ¿Cuántos de estos hay al parecer? Uno aquí. ¿Será aquí? Dica, bebé, raptor y huevos. Ah, ya. ¿Qué tendré que lanzar los huevos o qué? ¿Ya? ¿Y ahora qué? Congratulaciones, ok. Salir de la casa. Según dice, sal de la casa. Ah, sí, sí, sí. Ahora hay que seguir por aquí. Ojalá que no haya problema. Ya que no leímos eso completamente. Pero ya les dije que no quiero hacer el video tan largo. O también no perder tanto tiempo que lo estoy haciendo ahora. A ver qué dice aquí. Distrater. Creo que va a haber más dinosaurios que están distraídos. Ok. O no te distraigas, quién sabe. Bueno, vamos a seguir por acá. Igual. Ok. Ay. Ese no lo vi venir. A ver. Tip. A. Tris. Van. Oye. Tris. Bueno. Seis bloques de radioactivas. Ok. A lo mejor decía que hay una tribu o algo así. Sí, creo que dice que hay una tribu. Parece que hay una tribu o algo así. Parece que hay una tribu o algo así. Que demonios. Un. 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 Tres. Un. Dicen. quiénes son estos quiénes son estas personas esas personas parecerá y se hacen una pregunta a ver creo que dice la tribu está en un sacrificio por eso está cerrado creo que al parecer hay que hay que colocar la tnt creo que ya ríe a ver con cuidado que se que nos van a cualquier momento no 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 cuidado cuidado a ver a ver a ver tomen esto rompemos esto en serio bastante chulo el mapa y ahora así como está rota creo que hay que seguir los marcadores o no qué pasa en serio desearía que este mapa estuviera en español o algo parecido algo parecido al español como colombiano argentino no sé ahora dice al parecer hay que salvar a jerry al parecer hay que ir a otra parte aunque lo tiremos con que presionemos esto no al parecer no es por aquí no nos dice que hay que seguir esos marcadores así que vamos a ver qué pasa si lo seguimos según esto marca hacia acá no creo que se va a bueno nada por acá a lo mejor no había que salirse tanto en realidad no más a un poquito hacia acá a ver a ver a ver al parecer es por acá arriba si a lo mejor y si quien nos está atacando ah ya ah no me quedé sin flechas o no o no o no es mal que tengo esto si muero y que bueno que lo estoy jugando en modo survival si no quien sabe que hubiera pasado creo que ahí venía alguien aquí viene alguien muy bien a ver voy a soltar esto no ok ahora si vamos a poder recoger flechas otro totem que dejamos que dejamos esto mero ahora si tenemos todo pero por si moremos y como hay que como lo voy a salvar es que no se que diga a lo mejor y si lo tengo que traducir pero por si acaso por el momento no creo que ya acabé con todos aún me faltó alguno me faltó ese muerto supongo que ya a ver a ver dice ayer ajá pita si habré que apagar el fuego así o como No, si tengo que ir hacia acá, a ver, es que, ¿dónde tendré que ir? Hacia acá, a ver, a ver, no veo nada por acá, no, no veo más marcadores ni nada, pues, a traducir, pero obviamente no voy a traducir todo esto, a ver, a lo mejor dice, a lo mejor hay que ir por las torres o algo así, o sea, a lo mejor es por aquí, bien se ve, no, he caído, no, pues, no, a lo mejor dice, limpio las torres o algo así, y no hay nada en el cofre. Voy a terminar traduciendo esto, sí, por aquí, pues, sí. Es que, ¿qué hay que hacer? Es que, siento que tengo que romper este bloque, pero ¿qué pasará después? Pues, a ver, pues, ya que vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque si no, voy a terminar haciendo no sé qué cosa. En fin, en serio, en serio, sí sé que obviamente se les haga molesto esto, a mí también, de hecho, lo quitaría del video si pudiera, pero por el momento no puedo, ya que las partes que corto, por el momento, estas no se pueden. En serio, este mapa bastante chido, me gustó, o sea, me encantó, excepto porque está en inglés. Dice, encontrar un pico dentro de una casa, usarlo para romper la jaula. Después, dice... Bueno, sí, sospeché, entonces, entonces no estaba tan perdido de lo que tenía que hacer, sí, sospechaba que había que romper algo, solo que yo pensé que era otro bloque. Ahora dice, dale a Jerry algo de comida para que... Siga la puerta principal para salir. Al parecer hay que hacer lo mismo con Bob, el que hicimos con Bob, el científico. No sé por qué le digo Bob, el científico, y no nada más Bob, como por ejemplo a Jerry, nada más le digo Jerry, no padre Jerry, o el padre de Maggie, yo qué sé. A ver, a ver... Yo digo que con esto de traducción ya es suficiente, pero por si acaso traduzco esto... Ojalá que ya en este episodio pueda acabar la isla. Que de hecho espero que tenga mucho apoyo. Dale a Jerry algo de comida para que... ¡Ah, es lo mismo! Ay, no sé cómo, no me di cuenta, no me di cuenta. Es lo mismo que ya había, me ha dicho que había... Y a ver, ¿qué dice acá? Sí, es lo mismo. Por si acaso voy a quitar el polvo. Voy a hacer que la liemos y terminemos matando a Jerry. Y por aquí un pico. Cuidado. Supongo que ya nos podrá seguir, ¿verdad? Sí, lo sabía. Si no quitaba el fuego seguramente ya le habré liado. Y que ahora hay que llevarlo hacia su casa o hacia donde. En serio, ojalá que aquí se acabe el episodio. No es porque el episodio, digo, o sea que en este episodio ya se acabe la serie. No es porque me moleste la serie ni nada. Solo que obviamente quiero pues continuar con otras cosas. De hecho, tal vez sí siga subiendo videos al canal. Sí veo que hay algo de apoyo. Aunque probablemente aún así que no haya tanto apoyo. Lo siga subiendo ya que me está gustando bastante. De hecho, ya tengo como que una idea para una nueva serie. Que ahora no va a ser de... Bueno, es algo parecido a explorar el mapa. Pero diferente es que ahora es una serie en survival la que planea hacer. Donde según que vamos... Pues vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer en el modo survival. Al final de cuentas, cuando tú creas un mundo normal. Lo que tengas que hacer. Solo que... Un segundo. Caminar hacia la puerta y se abrirá... Solo... ¿Sabes qué puerta? Bueno, acá no hay ninguna puerta. Así que supongo que dice así esta puerta. La cual... No se abrió. Porque ya la destruimos. Bueno, ya sigo comentando la serie que pienso hacer. De hecho, esta sí va a durar más. Es que... Pues obviamente vamos a hacer... Bueno, bueno. Voy a hacer todo lo que... Haga... Que hacer en el modo survival. Construir la casa. Todo eso. Ir al... Nether y... Matar al dragón. Y matar al Wither. Solo que la diferencia... Pues es que... Es como... Vamos... Es casi como que... Voy a explorar un... Mapa ya que... La serie va a ser en el... Mapa... En un mapa de Hilo. O sea, con su textura y todo eso. O sea... Ya se ven. Caminar sobre el puente y luego seguir recto. Supongo que... Ah, sí, sí, sí. Y aquí... No más sin duda que es bueno que leí esto. Porque si no... Bueno, no quiero hacer más spoilers de la serie. Pero, bueno. Se los voy a abreviar para que me entiendan más o menos. Es una serie que va a ser en survival. Donde vamos a matar al dragón y todo eso. Al Wither también. Solo que va a ser en el mapa de Hilo. Obviamente, a lo mejor lo conocen. Habrá un camino que conduce a la mina. ¿Ok? Pues al parecer... Ya hay que seguir por acá. Ah, entonces... Con razón. Ya veo esta flecha. Allí entendí esta flecha. A ver... Sí, Jerry me sigue. Es que este es porque así es el bloque. Yo pensé que tenía que ver esta. Bueno, vamos. Bueno, pues ya les dije que la serie es básicamente que voy a explorar el mundo de Hilo en survival. Pero, obviamente, es una serie totalmente en survival y todo eso. O sea, normal. Nada más lo único de diferente que va a ver es las texturas. O sea, como en este modo, obviamente, este es un aldeano. O un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es que protector de la mansión? De la mansión. Pero, obviamente, se ve diferente. Y también de diferente va a ver que hay más estructuras. Nada más. He checado más o menos el mundo y me encantó. Bueno, hay que seguir por acá. Jerry de Arqueólogo. Se unye. Aquí está el laboratorio. Nos vamos a saltar lo que diga porque ya... De hecho, casi voy a acabar el episodio. A ver, ¿nos sigue? Qué raro. No creo que nos siga. Ay, ay, ay. Ah, ok. Nos sigue, nos sigue, nos sigue. Por si acaso, le damos más comida. Y ahora sí. Hay que seguir. Ok, ok. Las luchas civilizaciones. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No sigue o no sigue? Sí, por ahí va. Ok, pues... Pues básicamente ya les dije de lo que va a ser la nueva serie. Es que, de hecho, cuando yo abrí este canal, o sea, ya tenía más o menos planeado lo que iba a hacer. Para empezar... Pues... Iba a explorar este mundo. Ahí... Pues ya a lo mejor iba a comenzar con la serie y todo eso. A lo mejor invite a algunas personas. ¿Quién sabe? Pero por el momento ya les dije más o menos de lo que va a ser la serie. Si no me entendieron, seguramente ya lo verán próximamente. Ya que, en cuanto acabe esto, voy a preparar todo para la serie. O, bueno. Voy a empezar a hacer la serie ya. Ojalá que en esta serie sí se lleve más apoyo y todo eso. Y, pues... Ahora dice que así acá. Es que, en serio, a mí me encantaría seguir subiendo videos. Y, pues, básicamente mi meta es... Pues sí, tener hartos suscriptores y hartos likes. Bueno, muchos. Y, pues... Bueno, también hacerlos felices. O sea, como que compartir mis aventuras y todo eso. Bueno, mis aventuras en el juego. ¿Qué voy a matar este? De hecho, o sea, como que hacer feliz a la gente. Sacarle una sonrisa, algo así. Presione el botón. Ay, pues. Tiene el miedo, les juro. Ah, sí, otro totem. O sea, no. Eso mero. Y ahora acá. Túnel 3. Un buen de cosas por acá. Bueno, pues. Ya, eso es. Pues es que mi meta, o sea, básicamente es hacerlos felices a la gente. O sea, que gente me vea porque a mí me gustaría seguir subiendo videos. De hecho, me fascina mucho. De hecho, yo cuando veía así, gente que subía videos, no sabía cómo es que podían hablar todo un video. Y eso que veía videos de media hora y... Tarán. Aquí estoy. Y misión, información. A ver. Nada más voy a traducir por el momento esta parte. Dice, presione el botón para aceptar la misión buscando respuestas. Entonces, que ya aquí se acaba la misión del padre de Maggie y Jerry. O cómo. Pues si es que yo seguí las flechas. No dijo que lo dejáramos en ninguna parte. Y además dijo que nos iba a llevar la mina. Seguramente... Cuando acepte esta misión, él desaparecerá. Bueno, pues aquí dejamos el video porque ya llevo media hora. Y pues eso es todo. Espero que le hayan pasado muy bien. Por favor, denle like, suscríbanse y comenten. Y pues ya más o menos dije que a lo mejor puede hacer decaiga una nueva serie. De hecho, di un gran spoiler. Spoiler. Y ya eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que le hayan pasado muy bien. Y... Adiós. Adiós. Pues ya pronto traeré un nuevo episodio de esta serie. Y seguramente cuando acabe esta serie ya voy a comenzar con la nueva serie que les hablé. A lo mejor no estoy muy seguro. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo. Vídeo y de hecho... Ah, sí, sí, sí. Una miniatura con el científico... Digo, con Jerry, el arqueólogo. A ver, a ver. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Vente para acá. Vente para acá. Bueno, a ver. Ahí, ahí. No, un segundo, un segundo. Ahí se viene la miniatura. No importa que no esté volviendo. Ya. Pues ya aquí ya dejé la miniatura y ya eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.